El día de hoy amanecía algo nostálgico con ganas de jugar juegos de la Game Boy Advance Así que descargué un emulador en mi Nintendo Switch y me puse a recordar esos momentos de niño jugando Mario contra Donkey Kong Escondiendo la consola de que no me la quitaran en la escuela o mis papás En verdad necesitaba esa sensación, pero por alguna razón no lo sentía real Así que recordé que hace unos meses compré un lote inédito que nunca salió Algunos meses atrás Game Boy Advance Esta si la podemos calar al momento, pero está super oxidada La neta si va a estar cabrón ¿Dónde están las pilas las dejo por acá? No wey, está muy enmuerta Pero pues estas son cosas que funcionan tanto para refacciones Como para después arreglarlas y buscar que es el fallo ¿Y ahora? Donde encontré bastantes cosas muy interesantes Si no has visto estos videos te los recomiendo Ahí compro cajas que pepenadores recolectaron de la basura Lote de puro videojuego Y entre las cosas de ese lote encontré un Game Boy Advance totalmente hecha mierda Desde aquel momento la probamos y nunca prendió la consola Y en cuanto al precio, literal salió en 100 pesos Menos de 100 pesos me atrevería a decir Así que llegó el día Hoy me voy a meter con la Game Boy Advance Espero y pueda funcionar Recuerda suscribirte porque más de un 70% de la gente que ve mis videos no lo está Ayúdenme con esa suscripción y esa campanita para crecer más rápido esta comunidad Estamos bastante cerca de los 400.000 suscriptores Así que ayúdame a cumplir esta meta Primero que nada, antes de ponerme manos a la obra Me pondré unos guantes de látex por cualquier cosa que pueda tener la consola por dentro Siempre hay que usar protección Una vez puestos, chequen la consola Literal, si parece sacada de la basura La verdad es que da muchísimo asco jugar con ella Antes que nada, vamos a probarla con unas baterías Que ahí tiene puesto lo que sería mi mouse para ver si funciona Y que creen, está totalmente muerta Y de hecho hace un tiempo cuando la encontramos en la caja con el lote Tampoco funcionaba Así que ya me daba una idea de que no servía la consola Pero no me agüito, a veces con una buena limpieza la consola vuelve a jalar Puede que algo no está haciendo buen contacto Y además que las piezas de las pilas están totalmente oxidadas Así que procedí a desarmar la consola Para desarmarla necesitan un desarmador especial de Nintendo El famosísimo Tree Wing Es el desarmador que tiene tres puntas Los tornillos de esta GBA estaban muy sucios, literal Cuando salen, salen con tierra Esta consola se parece que estuvo enterrada en la mierda seguramente por mucho tiempo No mames, que asco La verdad es que al desmontarla da bastante asco Una vez ya desmontada la consola por completo Parecía que había salido de la mismísima guerra de Vietnam Estaba asquerosa La placa tenía óxido por todos lados A tal punto que los botones L y R eran más óxido que botones Miren nada más como se veían, estaban para el perro Esto era un total caos Obviamente no funcionaban y tenía que reemplazarlos Y obviamente los reemplazos son fáciles de conseguir Pero antes del todo tenía que limpiar todo perfectamente con alcohol isopropílico Al limpiar la mayor parte de la placa La mayoría de rezagos de óxido se fue Y en realidad es que quedó muy poco Lo suficiente para que jalara la consola La diferencia de la placa era abismal Simplemente con el hecho de limpiarla con alcohol isopropílico Ya no se veía tan puerca Y parecía que estaba en buenas condiciones a como parecía antes Así que una vez ya limpia la placa Podía seguir con mi cometido Ahora bien, tenía un problema Los botones L y R No funcionaban pero como su palabra lo dice Son simplemente botones Les voy a explicar el funcionamiento de los botones Los botones simplemente sirven para cerrar un circuito Es decir, cuando nosotros presionamos Cerramos el circuito Y eso es una pulsación Entonces, para nosotros checar que un botón está en buen estado Lo podemos hacer con un multímetro Checando la continuidad Si nosotros ponemos el multímetro con las dos puntas del botón Y al presionarlo da continuidad Es que el botón está en buen estado Ahora bien, ¿en dónde consigo las refacciones de estos dos botones? Pues la verdad es que están en Ebay Están muy baratos Pero la cuestión es que pedirlos por Ebay Y es esperar mucho pero que mucho tiempo Así que decidí poner un poco de mi ingenio La apariencia de estos botones Es igual a la de los botones del control de Xbox 360 Quizás no son del mismo tamaño Pero son iguales Como lo digo, son botones Así que ahí tenía de deshuesadero Una placa de un control de Xbox 360 Y los botones en verdad que parecen ser los mismos Solo era cuestión de adaptar los botones En realidad no sabía en dónde me estaba metiendo Pero bueno, vamos a ver qué sale Así que bienvenidos a la sección de Expector te la enseña No, 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 digo, digo Expector te enseña Cómo desoldar un pichy botón culiao Bueno, en realidad el tutorial sirve para cualquier cosa que quieras desoldar Lo único que necesitaremos será Flux, un cautín y un extractor Estos los puedes conseguir en cualquier tienda electrónica Mira men, lo único que tienes que hacer en este caso Es ponerle flux para hidratar la soldadura Si la soldadura está bien hidratada Será más fácil derretirla con el cautín Así que es para facilitarnos el trabajo Una vez la soldadura ya esté en su mero punto Con el extractor lo extraemos Y con eso ya quedará En este caso, esta soldadura como ya es algo vieja Estaba oxidada y todo eso Me cuesta algo de trabajo Tuve que repetir el proceso como 4 veces Le eché flux algunas dos veces Y pues ahí estuve batallando Pero al fin los pude sacar Ahora toqué instalar los nuevos botones Solo fue cuestión de estirar un poquito las patas Y el botón ya había quedado listo No fue mucha ciencia en sí Adaptar el botón de 360 a una GBA Y como no sabía si los botones seguían jalando Decidí probarlos con un multímetro Es relativamente sencillo Ya que para checar si sirve un botón Solo hay que checar la continuidad Y como saben la función de un botón Es cerrar un circuito Y con cada pulsación que nosotros hacemos El circuito se cierra Entonces cada que presionemos el botón Nos tiene que dar continuidad Para instalarlo solo tuve que estirar un poquito las patas Y ya con eso entraron perfectamente en la placa Sin ningún tipo de problema Y no se veían raros Parecía que siempre habían sido de esa consola Así que íbamos bastante bien Ya una vez montado Chequé la continuidad de ambos botones Y funcionó perfectamente con cada pulsación Así que sí Los botones estaban jalando al 100 Ya una vez instalados los botones Era hora de montarlo en la carcasa Les seré sincero La carcasa la limpie con agua y jabón y todo Pero no me agradaba el aspecto Quería algo mucho mejor Yo aspiraba a algo más grande para este proyecto Porque sí Quería la mejor Game Boy que nunca he tenido Que alguien que me viera jugando Y se sacara de onda la gente Al ver una Game Boy muy pro Así que chequé en Amazon Y vi esta carcasa Es de la marca de Extreme Raid La verdad es que se ve buenísima en las fotos Espero y se ve igual en persona Así que la pedí Tardó tan solo un día en llegar Miren los acabados tan hermosos Es una chulada En palabras mayúsculas La verdad es otra onda Lo que incluye esa carcasa Son todos los reemplazos de botones Plastiquitos Tornillos Todo Absolutamente todo Así que obviamente instalé todo desde cero Ah y otra cosa En el proceso de limpiado Me di cuenta que la pantalla estaba rota Así que le mandé un mensaje a un colega Que si no tenía una pantalla de GBA Y si Me la vendieron en 100 pesos Y pues obviamente la compré Para de una vez Dejarla al 100% Totalmente funcional Le puse una pantalla totalmente nueva Miren Se ve bastante bien En cuanto al montaje Es extremadamente fácil Es totalmente intuitivo Es como una Playstation 1 No te puedes equivocar Al montar la consola Literal es muy fácil Ya una vez hecha todo a esta travesía tan larga Llegó la hora de probarlo Y que creen Encendió a la primera Estaba viendo una consola Que literal Estaba tirada en la basura Posiblemente ninguno de ustedes La hubiera agarrado Ahora jalando al 100% Le probé alguno de los juegos que ahí tenía Tenía el Sonic Y quedó bastante bien En verdad que no me la podía creer Tenía una consola De la basura Y estaba jugando con ella Estaba flipando en palabras mayúsculas Es que sorprendente Pasé de tener una consola lamentable A tener la envidia De muchas Game Boy Advance Y bueno Sin más que decir Yo soy Xpector Eike y el dios de esta basura Si te gustan este tipo de videos De rescatando consolas de los tianguis Dale like Suscríbete Activa la campanita Y compártelo con tus amigos Que yo sigo subiendo este tipo de videos Sin más que decir Hasta la próxima Adiós Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemias No existen Soy hipócritas No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las hultas Y lo llenaron de clavos Gracias por ver el video